Bueno, a ver, es una presentación de, no la voy a hacer demasiado larga, tal vez 40 minutos, depende. Si uno quiere saber qué puede llegar a pasar en la Argentina económica de los próximos años, hay que entender lo que pasa hoy en la economía argentina y entender un poquito lo que pasa en la economía mundial, porque Argentina, y esto es bastante conocido, está en un momento de su ciclo de crecimiento económico donde está apretada de divisas. Esto es algo conocido, no es una cuestión académica. La Argentina tuvo, en los últimos 12 años, tuvo 7 años con alto excedente de dólares, superávit externos muy importantes, y en un momento dado los superávit empezaron a disminuir, después se convirtieron en equilibrio, después se convirtieron en déficit. Entonces, cuando uno tiene déficit de dólares, en general, bueno, como en cualquier familia que tiene déficit de algo, lo que tiene es que equilibrar, tiene que equilibrar. Ahora, no hay una sola manera de equilibrar, hay formas fáciles de equilibrar, pero que tienen consecuencias de costos sociales realmente muy importantes. Y hay otras maneras de equilibrar que no tienen esos costos sociales, pero como todo lo que no tiene un costo importante es porque su ejecución es más dificultosa. Porque, digo, si fuera fácil equilibrar sin costos, podríamos tener permanentemente un almuerzo gratis, digamos, y en la economía puede haber almuerzo gratis, pero a largo plazo no hay. Entonces, yo digo, en el mundo tenemos una situación monetaria y de inflación que tiende a la caída de precios más que a la suba. Entonces, para hacer frente y para defenderse al riesgo de deflación, que es el riesgo mayor que tiene una economía de mercado, una economía capitalista, y es el riesgo mayor por la sencilla razón de que cuando los precios, en vez de subir, bajan, los bancos quiebran. Porque los bancos del lado del pasivo tienen los depósitos y los depósitos no bajan. Uno le da 100 a un banco y el banco no le va a devolver menos. Pero si los precios bajan, los préstamos que dio el banco valen menos. Con lo cual, se debilita rápidamente el balance de los bancos, los bancos empiezan a quebrar. Cuando los bancos empiezan a quebrar, el sistema de economía de mercado no existe más en 10 minutos. Quiebra un banco un viernes, como en septiembre de 2008, y si no se hacen cosas el fin de semana, el lunes no existe más el sistema financiero internacional, porque todo viaja a una tremenda velocidad. Ahí ustedes van a ver, esto es la emisión monetaria del Banco de Japón, del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos ya no emite más. Hace un año y medio que dejó de emitir y en cualquier momento empieza a contraer la cantidad de dinero. Esto es lo que todo el mundo dice, va a subir la tasa de interés en Estados Unidos, va a empezar a subir seguramente en un par de meses. En cambio, cuando uno mira el Banco de Japón y el Banco Central Europeo, uno ve que todavía están imprimiendo dinero a altísima velocidad, con el objetivo justamente de conjurar la crisis bancaria que tuvieron en 2008 y tratar de que la tasa de interés se mantenga en la zona de cero para que la demanda de crédito empiece a funcionar y la economía empiece a rodar. O sea, estamos en dos ciclos distintos. Europa y Japón con riesgo de deflación y Estados Unidos que ya empieza a tener algún riesgo pequeño de más inflación. Cada vez que esto pasa, los ciclos de tasa de interés a nivel mundial son los que definen el valor de las monedas. Porque en el mundo hay una enorme cantidad de dinero que se maneja en fondos de dinero, fondos de money market, que se mueven de un continente a otro entre monedas fuertes en función de lo que le retribuyen por el call money, por llamarlo de alguna manera, en cada lugar. Si Estados Unidos va a subir la tasa, va a haber fondos desplazándose a la moneda dólar para aprovecharse de esa mayor tasa de interés. Estamos hablando de números... Hay fondos que manejan 300.000 millones de dólares. No hablamos de números chiquitos. Entonces, cuando eso pasa, empieza a cambiar el valor de las monedas. Empieza a fortalecer el valor del dólar, que es lo que pasó el último año frente a la expectativa de que la tasa de interés en Estados Unidos iba a empezar a subir, mientras en Europa y Japón se iba a quedar en la zona de cero. Cuando se empieza a subir el dólar frente al resto de las monedas, acá está el dólar frente a las monedas, el real, la herida turca, el dólar australiano, el yen, etcétera, contra las únicas monedas que el dólar no fue para adelante, fue contra el won coreano y la moneda de China. Pero el resto de las monedas que ustedes ven ahí y podríamos hacer un gráfico con muchas más monedas, ustedes ven devaluaciones por todos lados. Pero no es que los países devalúan por decisión, por definición. Hay países que sí han devaluado por decisión, como el caso de Europa con el euro, pero hay otros países que no es que toman la decisión de devaluar, sino que los capitales ante un escenario de mayor tasa de interés en Estados Unidos se empiezan a retirar de países donde los bonos ya rinden muy poquito, como el caso de Brasil, que hace un año y medio, por ejemplo, sus bonos a 10 años rendían solo un punto y medio más que los bonos norteamericanos. Entonces ahí se producen procesos de salida de capitales y esos procesos de salida de capitales generan devaluaciones en los países porque los bancos centrales no quieren perder sus reservas, por lo tanto van entregando las reservas que les piden a un precio que es variable, que es cada vez más alto. El primer resultado del nuevo ciclo de tasas de interés que está por empezar es la devaluación de las monedas o el fortalecimiento del dólar frente a las monedas. Y también el fortalecimiento del dólar frente a otros activos que son reserva de valor, como el caso de las materias primas. Acá tienen todo un set de materias primas y la caída de los precios de las materias primas en el último año y medio. El oro, el cobre, la soja, maíz, hierro, petróleo. El petróleo directamente en un derrumbe. Ahora, la pregunta que sirve para saber qué va a pasar con la economía argentina el año que viene, tiene que ver con tratar de entender y saber si ese proceso de suba de tasas de interés que va a haber en Estados Unidos va a ser fuerte, si va a ser agresivo, si se va a hacer muy rápido o si en cambio va a ser más lento y más suave. Obviamente que eso no depende para los norteamericanos del daño que le puedan causar a las economías emergentes con la suba de tasas de interés. Digo, cada país hace lo que se le antoja. Yo lo único que puedo decir es que hay algunos ciclos conocidos de suba de tasas de interés desde hace más de 30 años que terminaron en verdaderos desastres para las economías que ahora se llaman emergentes y en su momento para las economías de desarrollo intermedio o las economías latinoamericanas. En el año 80-81, con la segunda crisis del petróleo, después de que cae el Shade Persia y asume en Irán el Ayatollah Khomeini, Estados Unidos, para defenderse de la suba del petróleo tan abrupta, empezó a subir la tasa de interés como medida antiinflacionaria. La suba de la tasa de interés hace que más gente quiera ahorrar en vez de consumir y menos empresas quieran pedir crédito. Y eso frena la economía. Bueno, como resultado de ese ciclo, 42 países entraron en default de su deuda en 1982, entre ellos Argentina, Brasil y México. En el año 94, 14 años después, la Reserva Federal inicia un nuevo ciclo alcista de tasas. La tasa fue muy rápido, de 3% a 6% en 9 meses. Y eso terminó con una fenomenal fuga de capitales de México, que fue el efecto tequila, en diciembre del año 94. Entonces, saber o entender que puede llegar a pasar tiene mucho que ver con tratar de entender que puede llegar a pasar con el ciclo de tasa de interés que Estados Unidos va a empezar a mover, seguramente en un cuarto de punto ahora en un par de meses. Si es que en el interín no hay algún dato de la economía americana donde se desploma o esas cosas. Yo diría que, por varios motivos, el ciclo de tasas que se inicia va a ser muy suave y no tiene un objetivo de llevar la tasa de interés más allá del 2,5-3% en los próximos 3 a 4 años. Motivo principal es que la economía americana está endeudada. Los hogares en Estados Unidos deben 80 puntos del producto, de los cuales 2 tercios son créditos hipotecarios. Con lo cual, una suba abrupta de la tasa de interés pegaría directamente sobre las hipotecas de 40 millones de familias. Y podría volver a generar la misma debacle financiera que generó en 2007 y en 2008. Pero no solo los hogares están endeudados. Para conjurar la crisis de 2007-2008, la verdad que los países europeos y Estados Unidos hicieron política anticíclica. Aumentaron fuertemente el gasto público y la inversión en infraestructura para mantener las economías en cierto nivel. Siguieron gastando, pero como la economía empezó a caer, la recaudación se cayó, pasaron a tener déficits fiscales muy importantes. Y esos déficits fiscales se financiaron con deuda. Como resultado, miren cuando uno mira 2007 y 2014, país por país, qué pasó con la deuda pública. Grecia de 107 a 169, Irlanda de 11 a 93, esto es en términos del producto. Estados Unidos de 44 a 81, quiere decir que en Estados Unidos la deuda de las familias es 80 puntos del producto y la deuda del Estado es otros 80 puntos del producto. Bueno, uno puede seguir mirando lo que pasó en Francia, en Islandia, en Portugal, en España, un aumento del endeudamiento realmente exponencial. Cuando uno tiene deudas muy grandes de las familias y de los Estados, la tasa de interés no puede ser muy alta. Porque las deudas no se pagan, lo cual no quiere decir que cuando vence un bono no se pague. Digo, la deuda como concepto en las naciones flota. Uno paga un bono, va de vuelta al mercado, emite otro bono, lo paga, emite otro bono, etc. La sustentabilidad de la deuda no tiene que ver con que uno pague en forma neta amortizaciones de capital de la deuda. La sustentabilidad de la deuda tiene que ver con que la evolución de la actividad económica, el llamado PBI, crezca en la moneda de cada país año a año, más que lo que paga en términos de la deuda de tasa de interés. Entonces, si uno tiene un país que tiene 100% de deuda PBI, crece 3% por año el PBI y paga 3 puntos de tasa de interés, todos los años tiene 100% de deuda PBI, no sube. Si además uno le agrega un poquito de precio de inflación, resulta que el PBI sube 6, 3 por cantidad, 3 por precio, y ahí uno licúa la deuda, porque el PBI va al 6 y la deuda va al 3. O sea, que cuando los países están muy endeudados, una tasa de interés alta los destruye, los quiebra. Lo cual nosotros ya lo conocemos bien, digo, no es una gran novedad para nosotros. Pero el gran endeudamiento privado y público me hace pensar a mí que van a ir con pies de plomo en los próximos 2 o 3 años al mover para arriba la tasa de interés. Otro motivo que no está en este gráfico, me lo pasé, es lo que también está pasando con el precio del petróleo. La revolución petrolera del Shell y el Tite hizo que Estados Unidos es un país que está camino de autoabastecerse en términos de petróleo. Últimamente, además, el acuerdo nuclear con Irán lo está soltando a Irán a que mande al mercado 1.200.000 barriles de petróleo por día, que es algo así como el 1,2, 1,3% de la producción mundial de petróleo. Entre la revolución petrolera norteamericana y los intentos de Arabia Saudita para que Estados Unidos no siga con esa revolución petrolera, porque ese petróleo de Shell o Tite es un petróleo que no es rentable en Estados Unidos por debajo de 60 dólares. Entonces, la verdad que cada vez que el petróleo toca 60, Arabia Saudita abre el grifo y el petróleo vuelve a bajar y los norteamericanos no pueden poner esos pozos en producción. Entonces, la caída en el precio del petróleo, hoy en la zona de 44 dólares, es una fuerza de deflación enorme en una economía como la norteamericana que tiene el mayor consumo de petróleo por familia del mundo, tanto por calefacción como por los vehículos para el transporte. De modo que hay fuerzas que hacen que no convenga subir rápidamente la tasa de interés, pero además hay fuerzas que indican que no va a haber inflación en el hemisferio norte. Y por lo tanto, mi opinión es que la tasa de interés se va a mover suavemente. Eso avisa que en los próximos dos o tres años países que estén desendeudados y que tengan crédito internacional van a poder acceder al crédito internacional. Va a haber liquidez a tasas de interés no muy superiores a las que estamos viendo hoy. Ahora, que para Argentina haya dólares financieros disponibles es una gran noticia. Es una gran noticia por distintos motivos, digamos. Primero, porque los dólares los necesitamos. Segundo, porque los necesitamos no para hacer cualquier pavada, pero sí, por ejemplo, para desarrollar infraestructura productiva que realmente tiene carencias muy importantes. Nosotros, bueno, digo, no voy a empezar a explicar que faltan caminos, puentes, digo, sabemos. Y esas cosas se financian solo con crédito de largo plazo, organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Pero además, porque ninguna medida que uno tome para mejorar la situación externa del lado del comercio tiene resultados rápidos. salvo que lo único que se nos ocurre es una gran devaluación que lo que hace es aumentar violentamente el precio de lo importado, materia prima, insumos intermedios, partes y piezas, maquinaria. Y por lo tanto, lo único que genera es una recesión, porque sube el precio, como los salarios no suben en la misma proporción, disminuye el poder de compra del salario y la economía cae en recesión. Argentina, diciembre de 2013, enero de 2014. Ahora, si uno quiere aumentar las exportaciones como forma de empezar a equilibrar, bueno, eso hay que trabajar. Digo, los países aumentan las exportaciones en 15 minutos porque algún iluminado dijo hay que trabajar, hay que ganar mercados, abrir acuerdos comerciales, generar planes de inversión, aumentar la productividad, tener rentabilidad, por supuesto. Pero además, en el caso del campo, que es donde nosotros tenemos divisas rápidas, rápidas quiere decir en un año, no rápidas, además requiere mejorar la rentabilidad porque es un sector que hoy en muchas de sus producciones está con quebranto. Tanto las economías regionales como en Río Negro, Neuquén, con la pera y la manzana, como en la uva y el vino en Mendoza y San Juan, el ajo en Mendoza, la industria olivícola en la Rioja y Catamarca, o el azúcar en Tucumán, el tabaco en Salta, el arroz en Corrientes, la citricultura en Entre Ríos, que está realmente muy mal. Bueno, ahí lo que hay es quebranto, ahí los productores pierden plata, de modo que pierden plata y pagan impuesto para exportar. Los argentinos somos originales, realmente. No es un país de gente original sin joda. Vos tenés 20 producciones regionales donde los que exportan pierden plata y vos le cobras impuestos para que pierdan plata. Eso fue fenomenal. Por eso es que entre las cosas que yo digo y que a alguna gente no le gusta, yo propongo que yo barrería de un plumazo las retenciones a las exportaciones de las economías regionales. Y no lo digo, lo digo ya hace un montón. Y después hay otras producciones que están con enormes problemas. El maíz en la Argentina vale 900 pesos la tonelada, pesos. Y el flete de Santiago del Estero al Puerto de Rosario de ese maíz vale 400 pesos. Digo, bueno, tacharle la doble generada como decimos en la playa al maíz de Santiago del Estero. Y así podemos seguir. Argentina no puede casi producir trigo porque da quebranto y paga impuestos. Y en su momento se le puso la retención y eso estuvo bien cuando se le puso la retención acá cuando el salario en dólares se desplomó en 2001 2002 como resultado de la devaluación cuando el peso el dólar pasó de un peso a 3.50 obviamente tuvimos una recesión tremenda. Esa recesión hizo ¿ven la línea roja? La línea roja son las cuentas externas del país que es la cuenta comercial pero además incluye fletes seguros forman parte de la cuenta corriente externa. O sea, es la cuenta grande de dólares cobros que realiza el país en dólares y pagos que realiza el país en dólares del sector privado del sector público el banco central el tesoro es la cuenta grande de dólares de la Argentina bueno, veníamos con 10.000 millones de dólares de déficit en el año 2000 en 2001 con la recesión bajó a 5.000 y con la devaluación de fines de 2001 a principios de 2002 pasamos a un superávit de 8.000 millones de dólares acá se mide acá el superávit y acá se mide el salario bueno, ahí la economía arrancó desde esa crisis desde abajo arrancó con un dólar gigante o sea un salario mínimo y a partir de ahí empezó como el superávit externo era tan grande porque además tuvimos una revolución agrícola que duplicó los volúmenes entre 1996 y el 2007 pasamos de cosecha de 40 millones de toneladas a cosechas de 100 millones de toneladas todo lo que el excedente era soja que encima no se consume en la Argentina sino que se exportaba la verdad que había dólares para todos alcanzaban los dólares para todo es decir alcanzaban los dólares para que la economía crezca 7% por año y las importaciones crezcan de pronto 15-18% por año porque la industria argentina es una industria completamente porosa es una industria que tiene una proporción muy grande de insumos partes y piezas y bienes de capital importados de hecho la industria automotriz es un caso muy conocido las partes y piezas nacionales en un auto no superan el 25% del total de las partes y piezas del auto de modo que cuando esos mercados van para arriba y crecen muy fuerte para el mercado interno empiezan a insumir cada vez más dólares los récords de producción de ensamblaje y consumo de electrónica donde tiene el polo industrial en tierra del fuego bueno eso genera déficit de dólares muy grandes llegamos a un punto después de varios años donde el salario aumentaba y como la soja además valía cada vez más y producíamos cada vez más parecía que eso podía continuar ese ciclo se prolongaba se prolongaba se prolongaba se prolongaba y en un momento dado las materias primas dejaron de subir y el salario en dólares empezó a subir más fuerte ya no 7% 8% por año sino que empezó a subir acá de acá a acá 50% en dos años entre fin de 2009 y fin de 2011 ese aumento del salario en dólares generó una explosión de demanda sobre la industria que produce productos que son intensivos en dólares porque esos productos no subían de precio porque el dólar no se movía tuvimos dos años acá 2010-2011 donde el dólar se movió 5% y 8% los salarios 29 y 36 bueno después nunca más volvió a pasar ya no hay margen para trazar el tipo de cambio como había margen hasta 2011 porque ¿qué pasó? miren lo que pasó con el superávit externo en los mismos dos años donde aumenta el salario en dólares el superávit externo se desploma y pasa a déficit además fueron los años en que a ver si lo encuentro acá está se dio vuelta la balanza comercial de combustibles y lubricantes donde pasamos de 3.000 y pico o 2.000 millones positivos a números negativos 2.700 6.000 etcétera etcétera o sea perdimos el autoabastecimiento energético y seguíamos empujando el consumo gastábamos cada vez más divisas en importar partes y piezas Argentina importa 9.000 millones de dólares por año de autopartes 4.000 o 5.000 millones de dólares por año en tierra del fuego el dólar empezó a abaratarse cuando el dólar se empieza a abaratar la cuenta de turismo se da vuelta lo que era turismo receptivo se transforma mayoritariamente en turismo emisivo esa cuenta en 2013 nos llevó casi 9.000 millones de dólares de turismo de modo que se evaporó el superávit por eso como bueno es un chiste digo todo tiene que ver con todo Argentina no tiene más margen para trazar el tipo de cambio o lo que es lo mismo no tiene más margen para acelerar los salarios por arriba del tipo de cambio como está sucediendo este año por supuesto cada vez que uno analiza los vaivenes de la política económica en los años electorales siempre el salario le gana al dólar pero digo no en este gobierno históricamente en Brasil en América Latina en general porque un dólar más quieto con un salario que se mueve más fuerte es una economía donde el consumo sigue vivo el consumo funciona cuando el consumo funciona las elecciones se llevan adelante en un clima de tranquilidad y en un clima de tranquilidad normalmente las gestiones tienden a convalidarse o por lo menos no son castigadas como pueden ser castigadas las gestiones en una economía que sufre turbulencias o inestabilidad financiera pero digo como independientemente de lo que uno haga el año que viene las cuentas externas no van a mejorar demasiado desde el lado comercial porque nadie va a parar a la economía con una devaluación grande y tampoco van a reaccionar las exportaciones tan rápido aunque uno les dé rentabilidad por ejemplo sacando el 80% de las retenciones industriales o la totalidad de las retenciones a las economías regionales o sacándole las retenciones al trigo al maíz al girasol a la cebada a la soja no se puede sacar de toda la retención porque la soja recauda el 60% de todas las retenciones sobre 90.000 millones de pesos que recaudan las retenciones hay casi 60.000 que son de soja pero igual va a haber que monitorearla porque la soja si vale 430 dólares uno puede dejar las retenciones donde está pero una soja de 330 dólares el año que viene va a ser inevitable bajar algo algo repito no eliminarlas bajar algo las retenciones porque si no los productores van a entrar directamente en zona de quebranto y en zona de quebranto nadie produce para perder plata digamos y lo que tenemos a mano en la Argentina es toda nuestra capacidad exportadora con lo cual el próximo gobierno deberá intervenir consistentemente en solucionar los problemas de rentabilidad negativa los problemas de quebranto que hay en muchas cadenas de valor orientadas a la exportación y digo esto porque la verdad de la historia la verdad de la historia es que si uno quiere iniciar un proceso de desarrollo económico uno necesita divisas necesita dólares modernizar la estructura productiva requiere divisas ¿por qué? porque la inversión en equipo productivo del país dos tercios es maquinaria importada entonces uno puede tener el objetivo de decir bueno ok ok vamos a fabricar acá todo bueno ok listo andá a fabricar hoy es viernes que voy a llamar el lunes y le voy a preguntar ah ¿fabricaste? no bueno son procesos demoran un montón y tampoco se puede producir todo de modo que si uno quiere iniciar un proceso de desarrollo económico basado en la inversión necesita dólares para reequipamiento productivo además de dólares de largo plazo para obras infraestructura puertos caminos hay que terminar lo que ya se empezó con el ferrocarril de cargas el Belgrano porque la verdad que los costos del transporte por camión en Argentina son realmente altísimos son muy altos entonces a las economías regionales hay que abaratarles el flete eso significa ferrocarriles para sacar esas producciones del norte del NEA del noroeste y del oeste y del sudoeste hacen falta dólares por eso yo empecé contando lo que pasaba en el mundo para saber si hay dólares disponibles o no y si va a haber dólares disponibles o no mi conclusión es que sí va a haber pero no sólo porque el mundo por los problemas que tiene no pueda secar la plaza no pueda retirar la liquidez sino que Argentina va a tener dólares porque Argentina hizo algunos deberes para tener dólares disponibles acá tienen lo que pasó con las reservas en los últimos cinco años ustedes van a ver el movimiento de las reservas perdón que va desde acá desde la zona de 54.000 a la zona de 34.000 que es esta línea entonces uno dice viejo se timbiaron las reservas no para un poquito fíjate cuánto pagó Argentina de vencimientos de deuda no intereses capital vencimientos de capital de deuda en divisas en los últimos cinco años y ustedes van a ver que las reservas totales bajaron 16.000 millones pero el país pagó 31.000 millones de dólares de vencimiento de deuda con lo cual las reservas del Banco Central si estuviéramos en un país más normal conectado al mercado de capitales y hubiéramos renovado los vencimientos de la deuda pagando los intereses para que la deuda no suba el Banco Central hubiera ganado 14.500 millones de dólares como resultado las reservas se cayeron se desplomaron tenemos un problema de liquidez el Banco Central no tiene todas las reservas que necesita tampoco es que esté fundido pero le faltan reservas porque jugó muy fuerte usando reservas para pagar los vencimientos de la deuda pero también como contrapartida como pagó vencimientos de la deuda resulta que la deuda hoy es muy baja es muy baja la deuda en el mercado de Argentina incluyendo algún tipo de acuerdo con una quita importante tipo 50% en el juicio en Nueva York con una quita de ese estilo la deuda argentina es 11 puntos del producto la deuda pública 11 puntos del producto es una de las deudas más bajas del mundo se acuerdan los números que le mostré en el gráfico donde veíamos las deudas de 60 80 120 150 del producto es una deuda pública realmente muy baja y esa deuda muy baja que es el resultado de haber cancelado es la que nos permite estar en condiciones en la medida que recuperemos el acceso al mercado internacional de capitales de poder conseguir dólares relativamente baratos y a plazos medianos para no tener que ajustar la economía con una recesión importante al estilo de lo que pasó acá en los últimos 30 años cada vez que a la Argentina se quedaba sin dólares ahora para qué sirve ese endeudamiento ese endeudamiento sirve no para empezar de vuelta con pitos y matracas un ciclo de endeudamiento para pagar gastos el endeudamiento en dólares tiene que servir para algo como si uno tiene una empresa y va a tomar deuda en dólares ustedes dueños de las empresas van a decir no para un poquito para qué vamos a tomar deuda en dólares bueno el país de vuelta tiene que pensar igual deuda en dólares se toma para obras de infraestructura que aumenten la competitividad y la productividad de la economía a largo plazo para hacer represas hidroeléctricas fuentes de energía para explorar y perforar pozos de petróleo y de gas para comprar maquinaria para exportación sin deuda útil deuda con criterio productivo porque la verdad de la historia acá está la deuda esta es la deuda que flota en el mercado 12 puntos del producto prácticamente nada la verdad de la historia si llego es que ven este gráfico este gráfico los bastones azules te dice cuánto crecieron en promedio los países que están ahí en los últimos 22 años perdón los claritos te dicen cuánto crecieron en promedio los últimos 22 años China 10% Corea 5 Chile 5 2 Estados Unidos 2 y medio Brasil 2 9 Argentina 3 con 6 y los bastones azules te dicen cuánto invierte cada país en términos de lo que produce es lo mismo que decir cuántas utilidades reinvierte una compañía todos los años todo el mundo se da cuenta que si una compañía distribuye pocos dividendos y reinvierte mucho más después de varios años va a ser cada vez más grande que la compañía que agarra los dividendos y los distribuye todos las utilidades bueno en los países es lo mismo lo que los países reinvierten de lo que producen es lo que les da la capacidad de crecer entonces fíjense que no hay misterios los países que más crecieron son los que invierten más los países que menos crecen son los que invierten menos aquí está China 42 puntos el producto Corea 31 Chile 24 Estados Unidos 21 18 19 Argentina y Brasil o sea que si vos invertís 18 19 puntos del producto de los cuales 6 o 7 puntos son en equipo productivo vos creces 3% no importa el gobierno que tengas si es bueno si es malo si es de izquierda de derecha de centro mejor más simpático más antipático invertís poco creces poco podés crecer empujar con el consumo que es lo que se hizo y eso está muy bien uno distribuye y la distribución genera una fuerza de mercado interno que genera demanda y las empresas producen para satisfacer la demanda el problema que hay es que uno distribuye con pesos pero para producir hacen falta divisas por lo tanto si uno distribuye distribuye y distribuye mientras tenga divisas todo va muy bien porque las empresas tienen las divisas para los insumos para los bienes de capital y pueden ir aumentando la producción cuando se acabaron las divisas si uno distribuye con pesos lo que distribuye es inflación porque las empresas en vez de aumentar la producción porque no tienen dólares aumentan los precios romper ese maleficio significa encarar una agenda nueva una agenda de desarrollo económico basado en la inversión que es lo que le va a dar a un país como la Argentina empleos de mayor productividad porque digo ¿cuál es la diferencia en alguna obra pública municipal entre un municipio argentino y un municipio coreano trabajan todos trabajan pero en Corea trabajan con la retroexcavadora y acá de pronto trabajan con el pico y con la pala entonces con el pico y con la pala vas a mover mucho menos tierra y con un excavador con una retroexcavadora cuando un país ya llegó a 7 puntos 6 puntos y medio de desempleo que ya está cerca del pleno empleo pleno empleo en la Argentina es 5 5 y medio por ciento porque después hay uno que es friccional hay 3 puntos de gente que no consigue empleo porque no sabe trabajar no está entrenada pero después la población de un país crece un punto por año 1,1% crece la población entonces si usted no aumenta la productividad ¿cuánto puede crecer la economía? si todos producimos todos los años lo mismo 1% por año la única forma de crecer sostenidamente cuando uno llegó al pleno empleo que es el éxito de la llamada década ganada que yo apoyo y realmente fue ganada hubo un país que arrancó en 24% de desempleo y llegó a 6 y medio arrancó en 50% de pobreza y está en la mitad bueno pues llega un punto en que no se puede seguir empujando con la misma violencia el consumo si no se consiguen divisas simultáneamente los únicos empleos que se pagan mejor son los de calidad y los de calidad es porque son empleos de más productividad y la productividad es por la inversión que hay atrás de las empresas para generar esa mayor productividad es decir no hay atajos en el camino del desarrollo económico lo que hay que hacer es pasar de invertir 19 puntos del producto a invertir en el caso argentino 25 o 26 puntos del producto eso le daría esa agenda de llevarse adelante exitosamente le daría a la Argentina la capacidad para sostener un ritmo de crecimiento a largo plazo de 4 y medio 5% por año que es de lo que se trata el desafío de los años que vienen y para conseguir dólares hay que estimular las exportaciones y tener paciencia y además hay que conseguir dólares en préstamos para infraestructura o para amortiguar la transición entre una agenda de consumo fuertemente basada en el consumo y otra agenda que teniendo presente al consumo también con un elemento dinámico el consumo no es el motor de esa nueva agenda sino que el motor es la inversión y bueno yo estoy tratando ahora de ayudar a que ese proyecto el año que viene se pueda llevar adelante muchas gracias